En la pista, lote número 47, son 4 búfalas paridas con 2 crías macho y 2 crías hembra. Peso total para ellas es de 2.830 kilos. El promedio para cada una es de 708 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 4.000 pesos por kilo, pesadas a las 6 de la mañana. Lote número 47. ¡Gracias!